Música 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 Ok, hola que tal ángeles y demonios, yo soy Angelos Nos vamos a continuar con este pinche pedo Porque la neta pues como Que estamos buscando, y mas Buscando, y buscando la atalaya Y pues nomas no No la encontramos, no? Entonces vamos a ver Si en este capitulo pues tenemos suerte Y la salimos encontrando, no? Oh, cabellito Cabellito Yo se, yo se que ya te quieres ir Por otros lados, pero no cabellito No, vamos por aca Y por alla No podemos entrar cabellito Ah si, que me importa Venganme a pasar, si, fiel, si, si Engaño a mi vieja y luego No ya Oh Oh cabellito Oh, oh Corre cabellito Oh, oh Ay Oh, oh Ya lo se Ya lo se, ya lo se, ya lo se Siempre es el mismo que estoy, me trato de esconder Y me encuentran Y mejor me pelo Y vale Mouser Creo que ya contrae la atalaya O se necesita Shit Bueno, el caso es que me quiero subir Déjame subir, por favor Por favor señores Ay Ay Y ya me tiraron Ay, me siguen pegando Y me van a matar Güey, ahorita que necesito que trepes Es neta que no puedes Trepale hijo del maíz Corre, 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 corre ¿Qué? Ahí está Vamos, 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 vamos Chivo Que no quiero subir acá Ay, güey Vamos, 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 vamos Que no te lleguen los pedros, nada más Que no te lleguen los pedros Sube, pues güey Ah Cogele tío, cogele Ah, miren Rey Ricardo Oh, yeah Oh Rey Ricardo Que me, que me cuenta Rey Ricardo Jum 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 Y mi sangre Se me aguanta Y mi sangre ya se mata Y se matas Ah, no Vamos, vamos Ahí está Pues nada, es la talera que estabamos buscando Pero al menos ya encontramos otra talera Jajaja Gamp bag es que cagada Sale Ya no me ve nadie Ahí está, ahora sí Supuestamente Por lo que vimos en el mapa A ver Sí, supuestamente está cerca de la atalaya ¿Qué pedo? A ver Hola caballito Ay, me asustó Me asustó el Altair con el relinchido Del caballito Ah, ya van a empezar otra vez No tiene nada que hacer con su méndiga vida No, nada Si pasa un güey corriendo con caballo Hay que agarrarle y hay que matarlo Hay que destazarlo Sí, sí, sí Solo eso tenemos que hacer Ay, no Ya ahí quedamos Pero todavía siguen a las A las busas conmigo No, aquí no pasa nada Solo soy un buen campesino Cabalgando Así, haciendo Ejejeje No tiene nada de sospechoso Muchacho Soy un güey Trepando muros Pero eso no tiene nada de sospechoso La verdad Puede entrar a robar casas de 5 pisos Pero eso no tiene nada de sospechoso Yo solo soy un humilde servidor Que se gana la vida Pues Pues vaya Este Robando No mami Bueno What the Ay, mira que aguilón Y ahora sí Encontramos la atalaya Que tanto andaba buscando Ahora sí Este que le caía El águile Y le picaba Los Bueno Ya estamos Tenemos 4 de 12 atalayas Escaladas En el reino Bueno Y ahora Pues ahora sí Se avispa Se ave ¿Cómo es? Ahora sí se ve damasco Yo creo que ahora sí Ya podemos ir para allá ¿Verdad? Te lo doy un humilde servidor Te voy rezando Te voy rezando No tiene nada de extraño No tiene nada de extraño No tiene nada de extraño Eso sí te voy a extraño Ya no me alcanzan Ya no me alcanzan Miren como brinco Miren como brinco Miren como me les escapo ¡Vamos cabecito! ¡Vamos! ¡Vamos cabecito! ¡Corre! ¡Corre cabecito! ¡Corre! Usa a los eruditos rescatados Para pasar inadvertido En áreas vigiladas Pues ya qué ¿No? Pues si no Luego me matan Así que pues ¿Qué más me queda? ¿No? Aquí estamos Oh Hola muchachas Hacia el reino Ok Me imagino que ya estamos en Damasco ¿Verdad? ¿Sí no? Damasco Está enorme cabrón Enorme Es un reto para mí Trapar eso Pero lo haremos Nada más porque se me pega mi gana Podemos hacer lo que queramos ¡Vamos! No bajo mi supervisión Te voy a cortar la cabeza ¡Vuelve aquí! Ahora pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Ahora pues Ahora pues ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Cuata! ¡Cuata! Ya Ahora pues ¿Cómo no te puedo poder hacer pedo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Pérate! Ahora pues ¿Quién dice que no? ¡Ay! ¡Pérate! Ya me voy a dejar que me... ¡Uno a uno pues! ¡Hijos de ese monster! ¡Pérate! ¡Uno! ¡Ay! No pues Ironías de la vida ¿no? Cuando escales buscas salientes a los que te puedas agarrar si te caes ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde me puedo agarrar chiquillo? ¡Ay! Vale Mouser Todo por defender a un inocente ¡Uuuh! ¡Hora pues chulas! ¿A poco no les gustó mi... Mi este... ¡Ah! Miren así se... ¡Ah! ¡Qué mamas! ¿Les gustó chulas? ¡Como me paré de patas con el caballito! Con eso me he ligado a muchas Y yo creo que ustedes no serán de excepción ¡Guay! ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Naga! Ahora sí hijos de su monster ¿Qué me decían? ¿Qué me decían hijos de su monster? ¡Qué estúpido! ¡Para pues! ¡Para pues! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vente pues! ¡Ahora sí! ¿En bola o bueno yo en caballo? ¡Vamos a ver quién puede más! ¡Oh no! ¡No! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Vamos a ver quién puede más! ¡Pues! ¿Quién puede más dar casa? ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Aaah! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Aaah! ¿Verdad que no pueden así? ¡Aaah! ¡Solitos no pueden hijos del maíz! ¿Pero el último de ellos? ¡Eso espero! ¡Pero! ¡No hay que correr riesgos! ¡Me voy a casa! ¡Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días! ¡Me has hecho un favor, joven amigo! ¡Créeme! ¡Que no lo olvidaré! Ojalá porque neta que me hace falta tener un chinga paga y un chinga comida Y si me puedes mandar unas chicas mejor Bueno Nos dice el tutorial que debemos de escondernos Con tu arma güey Debemos de escondernos aquí con los hereditas ¡Ay! ¿Qué haces mi hombre? ¡Ay! ¿Dónde estás guapote? ¿Ves algo que te guste? ¡Ay! Pues solo tú ¡Aaah! Ya no, ahora Ya A ver ¡Ay! ¡Es mamada! Yo pensé que tenías que irle dando dirección Estamos aplastando a As de Un pan solito con esos güeyes Aquí no hay nada extraño Solo soy un güey Rezando con otros cuatro güeyes Y en Vamos así como en caravana No tiene nada extraño, la verdad Se acostumbraba en el antiguo reino Que pues Así se rezaba No se rezaba en iglesias Ni mucho menos Si iba a regresar en la calle Así en bola Y pues todos se tenían que hacer a un lado Porque si no los pasábamos a traer Y no nos importaba Pues YOLO Nada, no te puedes poner al pedo cabrón Somos gente normal Común y corriente Rezando Y pues No sé hasta dónde van a llevar estos Peruditos Eso es mentira 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 Ya encontré una Ya que me lo vendría Menta de presión Que no digas que es el mejor Ve a predicarte aquí a otra parte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres? Ah, ahorita vas a ver cómo te va a ir Nada más que me desocupo en red ¿Buscas una ganga? Yo soy tu hombre Ven aquí Ay, qué es mi hombre ¿Es algo que te guste? ¿Cómo? ¿Quieres llevar de regreso otra vez? No, no, no Váyanse por un tubo Ya, ya, aquí me quedo Ya Sale pues No tienes a dónde correr Viejo Viejo No Viejo Tu cara Yo no soy viejo Soy bien joven, cabrón Ok No, no son atalaya, ¿no? Para que chequeemos el lugar Ay, perdón No Soy mudo De otro lado Ay, te hago daño Ay, pobrecito Le hago daño con un manotazo Ahí está la señora Para allá Ay Ahí me ha visto Ahí me ha visto Sí, en cualquier tienda Hay mejores pesos Que en tu tienda Es neta Aquí pues Bastante No le llegas a nadie Que feo Que feo Calla, calla Calla, hombre religioso Perturbas mi Mi miedo a las alturas Con tus predicciones Sí No te equivocen Usamos Con nuestra novia Superdiversidad ¿A poco? No, voy a pensar Que venía alguien A mantenerme La verdad Sale Y listo Tenemos la primera Atalaya De Damasco Guau 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 Es que son los bargos pobres De aquí De mi casa No mames Es un bargo pobre Dice Que no mames Que no mames Pero bueno Pero bueno Ángeles Simones Hasta aquí Este Vamos a dejar el gameplay Del día de hoy Yo soy Angelus Y pues Nos veremos Cuando nos veamos Cuídense Bueno ¿Sí no? No, sí Mentira 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 Todavía no hemos terminado No Vamos a buscar A ver qué pedo Con este lugar ¿Es el lugar? Sí Vamos a ver Qué pasa ¿No? Los troleé ¿Verdad? Los troleé No Mentira Mentira Ya Ya no lo vuelvo a hacer ¿Quieres que me ayuden? Acá ¿Quieres que te ayude Muchachón? Yo no tengo paga Ni dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Paternal No, verdad No, no mames Ni siquiera hijos Tengo Bueno Ah, tú lo quieres Yo lo tengo Uy Eso me suena indecoroso Señores Por favor Hagan su lado Estoy pegando de buena forma No, yo no soy ladrón No, yo no soy ladrón Que ahí se pasa Tenemos uno de los 100 estándares Sarraxenis Recogidos en Damasco Qué pedo Un ciudadano Ya me llamó la atención eso A ver Es una chica Eso puede ser una Eso puede ser un ligue Si la salvo La puedo ligar Así que ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida Eh, muchachón Ten mucho cuidado Te voy a costar la cabeza Ahora pues Ahora pues ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos pues Ah, con eso Yo me meto conmigo pues Ah, en bola En bola todavía Ahora pues Yo puedo conducir Ahora sí yo puedo Ah, qué Me han estado avergonzando En los anteriores gameplays Esto sí se lo van a ver conmigo A ver cómo saco Mi furia Ya sabes chula Cómo me puedes devolver el favor Ya lo sabes Una de dos ciudadanos Saludos en el barrio pobre de Damasco Ni tan pobre que digamos Pero bueno Pero bueno Ahora sí Ahora sí Ya Ahora sí Ya No, ahora sí Ya no los rodeo Eh, pues aquí vamos a dejar El ejemplo del día de hoy Yo soy Angelus Y nos veremos Cuando nos vemos Pienso Yo soy Angelus Chau Gracias por ver el video.